¡MÚSICA! Alex Cázares. Muchas gracias, Orny. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, Orny. Así mero, a la vez. ¡Ay! Que me gusta que la mujer me diga, hola, Orny. ¡Ay! Te la quiero, ¿no? Pues no empezamos a platicar de eso porque, pues, soy... Te antojo, a la verdad. ¡Ay, qué tiene! Lo de gay, no te preocupes. Muy bien. No te agüites. Me parece excelente. Agüítete porque nunca se te va a quitar, hijuela chica. Oye, güey, la vida, güey, que te ha tocado llevar en si consideras que lo más fuerte o feo, por así decirlo, fue estar en silla de ruedas o te tocó pasar algo más feo que esto. Más feo, sí. Me imaginé. ¿Cómo qué? En mi canal están pidiendo, exigiendo la story time de la picadiente, mi cuñada, la picadiente. Tengo un hermano, es el del medio, que es el que te digo que me ha violentado toda la vida de todas las maneras posibles. ¿Todavía? No, gracias a Dios. Yo hace más de tres años que lo saqué de mi vida y ya ni siquiera existe para mí. Hace como unos ocho, nueve años que está casado con una mujer, la picadiente. ¿Y a tu público la conoce? Ya. O sea, no la conoce de nombre, ni cara, ni nada, pero es la picadiente en mi canal. Es una puta. Y está bien, es lo que mi hermano se merece porque es un perro, es un cerdo. Esa es la palabra, un cerdo. Toda la vida le ha dado vida de perro. La marea, la escupe, la quema con la comida, la arrastra, la... Es una franela, es una jerga. Si ella decide por ella, esa vida está bien. El pedo es que tengo dos sobrinas y hace un año hice una artimaña para demandarlos. Me las llevé al DIF sin decirles ni nada y presentamos una denuncia y les valió verga el DIF. Estuvimos ocho meses con ellas. Yo daba el 90% de mi ingreso mensual para que las niñas estuvieran bien. Mi mamá daba el 100%, el 150%, el 200% de su vida, su salud, su tiempo y todo, día y noche por esas niñas y al DIF y a la fiscalía les importó una verga. Hace un año, te digo, los demandamos. ¿Cómo los demandamos? Mi hermano, el violentador, el cerdo, la corrió de su casa con Toy Plebes. Tienes una semana para irte. De aquí al viernes a de cuenta, vete. Porque le puso los cuernos con dos vatos en su trabajo. Arriba de mi casa hay un cuarto que yo hice que estaba desocupado por mis sobrinas. Las recibimos allá en casa teníamos a mi hermano el mayor. Pues se enredó con mi hermano, se metió con él porque estaba por renunciar a Coppel y le iban a dar un muy buen finiquito. Entonces, se fueron a su casa, le bajó el dinero. Fue cuando demandamos, casi me meten al bote porque fui y presentó una denuncia a él que yo las había secuestrado a las niñas por no sé qué de menores. Me llevaron a la fiscalía y todo. Estuvieron a punto de esposarme. ¿Cómo voy a secuestrar yo, cabrón? Ah, ¿de qué? ¡Vámonos! No mames, no. ¡Se sube de la carrucha a la verga, uno! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga, uno! Me trataron como un perro en la fiscalía. A ella no, a ellos no, a mí sí. Entonces, ya después que vieron la denuncia de mis papás, ya, ah, no, pues mentira, váyanse para atrás, llévense a las menores. Las tuvimos ocho, nueve meses. Los perros decían, no, pues si los van a tener que les cueste. Como que hubo una mordida, alguna mordida, hubo un talgo chuecón y yo precisamente el día que presentamos la denuncia le dije a la tipa del DIF, mire, si se va a prestar para algo chueco, ofrézcamelo a mí primero, le dije. 50, 100, 150, ¿cuánto quieren? No, pues no, no se trata de eso, aquí vemos por el bien de los niños. Sí, seguramente. Mis huevos. La perdimos por alguna movida chueca que se hizo ahí. Mi mamá se cansó, yo me cansé, mi papá nos traicionó. Éramos equipo, mi mamá, mi papá y yo. Mi papá nos traicionó a principios de enero y yo retiré mi ingreso y retiré mi apoyo. Porque a pesar de todo lo que estaban haciendo, él agarró las plebes y se las llevó a la puta, a la picadiente. Entonces, imagínate en quién va a confiar uno. Yo cuento conmigo y con mi mamá nomás. Éramos de un equipo y así, a la pelada, merecía más consideración la perra puta y Jesús. Dale, dale, zumba, zumba. Merecía más consideración ella que nosotros, que nos partíamos la perra, para estar bien con las niñas y a nadie les importó. En el momento en que mi mamá se hartó, se cansó, porque allá en el DIF mi mamá decía, oye, ¿qué pasó con la pensión? Le dijo, la manutención. No, 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 eso después. Y todo de aquel lado, de aquel lado, de aquel lado. Hubo un algo chueco, hubo ahí. Me atrevo a decir yo y me vale verga lo que digan. yo esa idea tengo. Entonces, mi mamá se cansó. Un buen jueves las alistó, hoy se van. Fue y se las entregó a la abuela. Como a la semana, la abuela de ella firmó la patria potestad de por vida. Pero la, esa, la patria potestad. La custodia, la custodia. Eso es que, que la abuela se la, se la quedó. La abuela, la mamá de la muchacha. Así es. No se lo pudieron dar a ellos porque eran violentadores. Se comprobó la violencia, pues. Estaba toda la denuncia y todo, pero la abuela no hizo nada. Nada. Nomás se presentó y firmó. Y tras, ahí está, son suyas. Siempre ha sido una estira y afloja con que los chantajean a mis papás con las niñas. Y yo no. Yo ya las solté, yo ya hice por ellas. No, pues tú te sientes a gusto porque hiciste lo que estuvo en ti. Así es. Y la neta lo más, lo mejor que puedes sentir, wey, ya después de ahí para el real, que arda quien se muera. Así es. ¿Me entiendes? Sí, porque el día de mañana que pase algo, yo no voy a estar con que pude haber hecho algo. Intenté. Nadie apoyó. Me quemé más de 100 mil pesos en esos meses. No hay pedo. Valió la pena por mis sobrinas, pero si tanto las pelearon, o que se las metan por el culo. Y la abuela sí responde bien por eso. Qué feo, loco, no. No, mi sobrina supuestamente deberían de vivir con ella y ellas viven otra vez en casa de mi hermano como matrimonio feliz, como familia feliz. Los cuatro. Mis respetos. Gracias. Qué bueno que ya soltaste ya cada quien su vida y vámonos a la verga. Así es. Oye, mi Alex, estaba ahorita, wey, como analizando, tú eres feliz ahorita. Muy feliz, muy pleno, muy satisfecho. Ahorita importo yo, después yo, al último yo y si hay tiempo, también yo. Porque no, mi mamá también. Yo veo por mi mamá, yo a mi mamá me gusta que esté al 100, que tenga su cremita, que tenga su, lo que ella quiera. Estando bien ella, yo también estoy bien. Por mí, de ahí en fuera, por mí que arda Troya, que se vayan a la verga, que chinguen a toda su puta madre. A la verga, este bato está bueno, ¿no? Segunda parte, plebada. Pues mira, para empezar la próxima, aquí en China no es muy segura que digamos, tú te subes al carro de un cabrón y no sabes si te va a llevar a tirar, ahí te va a pegar un tiro y te va a tirar al monte. Entonces, cuando me subía yo al carro de alguien, pues te pones a rezar, ay Dios mío, por favor, que me regrese bien. O cuando agarran para moteles que sabrá Dios mío de mi vida, que agarran para salidas que no sé, ahí es cuando está bien duro. Ya cuando te pasan, cuando te pasan el billetito así te lo deslizan en la mesita de noche ya es otra cosa. Cuando lo estás gastando y estás tomando en el antro es otra cosa. ¿Lo hacías por necesidad o por...? Al principio era por necesidad. Cuando recién se casó mi hermano, salió embarazada a la picadiente y mis papás se dedicaron completamente a darle todo a esa niña. Todo. Él no compró absolutamente nada. Entonces, yo estaba en primero de psicología, yo necesitaba libros, necesitaba hacer proyectos, necesitaba para esto, para aquello. Tú sabes que es gasto. El ir a la escuela todos los días es gasto. Una licenciatura es gasto. Entonces, yo le decía, oye, ama, un libro, déjame a completo y a veces sí me daba. Entonces, me daba pena a mí y a mí ya me daba vergüenza. Dije yo, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Y una noche salimos del antro, unos amigos y yo llegamos a un depa, un after y empezaron a platicar, a tomar y entonces sonó un teléfono y un amigo que le dicen la toña de ahí de Villajuares dijo, ¡Ay, el sostenido! Servi, el sostenido. Y yo, ¿qué es eso? El servicio, me dice. Y yo, ¿pero qué servicio? No, pues, que este juego se vende, dice. Me brillaron los ojos de aquí. No, oye, y le digo, ¿y cómo le hace para venderse? ¿Dónde? Me dijo, es que hay una página en internet, dice, mileróticos.com. ¿Por qué, me dijo, te vas a ofrecer? Pues, ahí me vas a ver, le dije. Y sí, al día siguiente creé la cuenta, me fui. El primer cliente que me tocó era un cerdo. Literalmente era un cerdo. Me subí al carro, todo, llegué al motel y me pegó una p***a. Está en mi canal, por cierto, esa historia, El Golpeador, se llama Historia Prosti o Historia Zorra, como quieran buscarlo. El Golpeador. Me pegó una p***a. Buena. ¿Pero por qué te pegó? Porque así le gustaba, así se prendía a él. Bueno, vamos a pasarnos, mijo, a unas preguntas. Jalo. ¿Habrá otra colaboración con Charlotte? Dice. Pues, probablemente. Ah. Sí, cómo no. Sí voy a ir a su cumpleaños ahora en agosto, yo creo. Claro que sí. ¿Qué se puede esperar de esa colaboración? No sé, igual y nos agarramos de las greñas a la verga. Estaría bien. Sí. Que se ponga bueno a la verga. ¿Qué polémica del multiverso P3 te ha sorprendido más? Hace poco reaccioné al iceberg de Aimee P3 y al último finalizaban el iceberg con que tiene, o más bien padece de sofilia. Si el río suena es porque agua lleva. Los familiares dieron la información. Entonces, la señora tiene una perrota grande. Dice que la señora se ponía comida de perro en sus partes. para que los perros le comieran. Y pues yo sí la creo capaz. Esto es lo más oscuro, la polémica más oscura del universo a mi ver. ¿Cuánto gastas en chupar penes? Pues fíjate que he gastado hasta 10 mil, 15 mil pesos al mes en mamar verga. Ahorita, ahorita, gracias a Dios, hace más de dos meses que dejé los mayates porque me gusta, eso es otra, me gustan mayates. No me gustan gays, me gustan casados, héteros, con hijos, mayates, porque son más lechosos, porque son más viriles, porque huelen a macho, porque sabe a macho la leche. a la verga. Entonces, he llegado a gastar hasta 15 mil pesos al mes en verga. Lo regular son 6 mil pesos al mes, pero ahorita, gracias a Dios, ni un solo peso he gastado en mamar verga. Si te han caído solos. No, no, pues en Grindr, en Grindr, le dicen en la aplicación homosexual, o en mileróticos, o por ahí se conoce a veces así de que, por ejemplo, vas en el Didi y pues con billete baila el perro, pues a veces no son mayates, pero pues el billete los hace mayates. La necesidad. Sí. ¿Cuánto has pagado lo máximo que has pagado por una? 1.800. Era cubano. Andaba aquí, el tipo me dijo que estaba haciendo un doctorado aquí, pero que no le querían dar los papeles de nada, de ningún tipo, entonces no le quedaba de otra más que dejar su doctorado y presionarse. Entonces, estaba muy nice. O sea, pero pues... ¿No te cabía? No. Pero no se disfruta, ¿sabes? Ya como que he probado de todo, grandes chicos, todo, 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 todo. Y la neta, la neta, uno grande no se disfruta. Nomás para verlo, para pegarte, para oler. No más, a la vista, es bonito. La fantasía. Pero ya para cuando se llega el momento de accionar, no se me empanada. No valieron la pena los 1.800 pesos. Defínete en tres palabras. En tres palabras. La mera verga. Verga. Tras, 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 tras. Muchas gracias, mi Alex. No, pues muchas gracias a ti, Jorni. Gracias por tener aquí. Eres buen rollo, güey. Me caíste muy bien. Ojalá y tus metas y tus sueños y todo se hagan realidad. Muchas gracias. Dios te bendiga, güey, y tus redes sociales para que te sigan. Arroba Alex Cázares donde sea. Bueno, Instagram, YouTube y Facebook. TikTok y Twitter tengo arroba Alex Cázares con doble Z al final. La verdad, sí estuvo chingón. Ahí si quieren segunda parte, pues ya saben qué hacer. Siento que tienen mucho que platicar, pero usted perdía para que se queden picochas las razas. Sí, se quedaron bien entrados. Yo lo sé. Verdad que sí. Van a volver a pedir. Otra vez voy a ver el pinche podcast a la verga. También síganos a nosotros como los mafias con Z al último. Soy Fipper y su servidor que aquí andamos al puro chingazo. Soy el Jorni y seguir el podcast de las plebonas porque las plebonas andan arremangando pelo. ¡Ay! Las primas Lelas. Tronco. Un besito para la gente, mijo, ¿y dónde? En el culo. ¡Ay! ¿Con lengua? Con todo. Con dientes. ¿Tú te has manchado así? Sí. ¡Uf! ¡Ah, verga! Como un cochi. ¡Ah, sí! ¡Gato! ¡Madre! ¡Bolas para adentro! Ahí está Martíro, un besito en el culo como dice la Alex. ¡Gracias!